¿Por qué hemos incorporado una impresora 3D al mundo del mantenimiento? Porque nos puede ayudar a sustituir algunos materiales que tenemos de algunas piezas por otros más técnicos. No obstante, la impresora 3D, conceptualmente, no se tiene que pensar en ella como fabricación de piezas en serie, sino todo lo contrario. Realizar un prototipo de una botella suele llevar 24 horas. Nosotros ahora podemos hacer señales de advertencia y señales de riesgo con la impresora que ya no se degradan con el tiempo. Lo que nos ha hecho es ayudarnos a tener un entorno más seguro. Tenemos materiales que aguantan hasta 300 grados y evita que los compañeros se puedan sufrir una quemadura. Hay nuevas técnicas de mantenimiento, no solo la reparación instantánea y ahora también dentro del mantenimiento aportamos con la impresora 3D otro valor más. Es una herramienta más que ayuda para dar vida y alargar la vida de las máquinas y de los materiales y de los elementos. La prioridad número uno para nosotros es la prevención. Nos permite en algunos momentos poder ayudar de cara a proteger en algunos sitios a nuestros compañeros.